Para la mayoría de nosotros, las películas del planeta de los changos siempre han estado presentes, abarcando 5 décadas y 10 películas y aún en marcha. Es difícil imaginar un mundo sin esa raza de simios superinteligentes y su eterna guerra contra el hombre. Damos por sentado ese extenso universo, pero pues no siempre fue así. Probablemente no sea difícil de creer que en algún momento el concepto de un mundo poblado por simios parlantes no se consideraba un éxito en taquilla. Y si no hubiera sido por la determinación de unos pocos verdaderos creyentes en el material, tal vez nunca hubiéramos tenido esa película, y mucho menos una franquicia completa. Viajemos a los comienzos del Dr. Sears y su grupo de moros y descubramos qué sucedió con esta película. Nos remontamos a 1963, cuando el autor francés Pierre Boulle publicó su novela Monkey Planet. En el libro, un par de hombres viajan a un mundo distante donde encuentran una raza de simios civilizados que se visten, hablan y se comportan como humanos. Era una ciencia ficción reflexiva y convincente, supuestamente inspirada por un incidente en un zoológico cuando el autor se fascinó con el sorprendentemente humano comportamiento de uno de los changos. Un agente de prensa convertido en productor llamado Arthur Jacobs consiguió el libro antes de su publicación en 1963 y vio potencial para una película. Jacobs presentó el proyecto por todo Hollywood, pero no pudo convencer a ningún estudio. No es sorprendente que la idea de una película donde los simios caminaban y hablaban como humanos pareciera un poco ridícula para la mayoría de los grandes estudios de la ciudad. Para ayudar a vender el concepto, Jacobs mandó a hacer decenas de dibujos que ayudaron a los escépticos a hacerse una idea de cómo se vería la película. Irónicamente, el más escéptico de todos fue el mismísimo Pierre Boulle, quien nunca imaginó una película al escribir Monkey Planet. Obviamente se necesitaba un guión si el proyecto iba a ser tomado en serio por un estudio, así que Jacobs enlistó a Rod Serling, el genio detrás de The Twilight Zone, para traducir el trabajo de Boulle en un guión. Serling trabajó durante más de un año en ese guión, supuestamente escribiendo más de 30 borradores, hasta que no pudo avanzar más. Serling mantuvo la mayoría de las ideas de Boulle intactas, excepto por un ingenioso concepto propio. En el libro, el planeta de los simios del título es otro planeta a millones de años luz de la Tierra. Fue una propuesta de Serling revelar, y aquí hay un spoiler si eres uno de los pocos seres humanos que de alguna forma han vivido las últimas décadas sin ver esa icónica imagen final. Toda la historia ha estado ocurriendo en el planeta Tierra en el futuro distante. ¡No! Siempre realista sobre la capacidad del hombre para la guerra, la idea de Serling era que la civilización humana finalmente se eliminó a sí misma con una bomba atómica, dejando que los siglos emergieran como la especie dominante durante varios simios. Ah, no, al revés. En un momento dado, Jacobs consiguió el interés de un gran estudio, Warner Brothers, pero eventualmente se acobardaron porque pensaron que la película costaría al menos 10 millones para producir. Después de que Warner la abandonara, Arthur Jacobs se encontró de nuevo en el punto de partida. Volviendo a su rol de agente de prensa, el productor tuvo la idea de empaquetar el guión con una estrella, lo que haría el proyecto más atractivo para un estudio tentativo. Envió el libro, el guión y más de 100 bocetos a Charlton Heston. En ese momento, uno de los actores más famosos del planeta, del planeta de los humanos. Heston fue conquistado por la visión que Jacobs había entregado y aceptó ser parte del proyecto. Jacobs tenía un proyecto que podía vender. Aún más beneficioso para su causa sería tener un director a bordo, y Heston sugirió a Franklin J. Shepner, con quien acababa de hacer una épica histórica llamada The Warlord. Shepner vio el potencial en la idea, pero coincidió en que el presupuesto iba a ser demasiado grande para que un estudio lo asumiera. Con un nuevo escritor, Michael Wilson, quien había escrito películas ganadoras del Oscar como Bridge on the River Kwai y Lawrence of Arabia, mientras estaba en la lista negra, Shepner reimaginó la visión original de Bull e hizo al planeta de los simios más primitivo. En lugar de que los simios condujeran autos y vivieran en edificios de apartamentos, montarían a caballo y vivirían en cuevas. Esto reduciría considerablemente los costos mientras que mantenía intacto el corazón de la historia. Jacobs acababa de producir un par de películas para 20th Century Fox, y llevó esa nueva versión de El planeta de los simios al jefe de los estudios, Richard Zanuck, quien estaba intrigado, pero por supuesto no 100% convencido del concepto. Zanuck quería pruebas de que los simios no se verían ridículos, y lo más importante es que los actores podrían desempeñar sus roles mientras usaban elaborados maquillajes y máscaras. Utilizando páginas del guión de uno de los borradores de Rod Serling, Shepner y Jacobs filmaron material con Charlton Heston como el astronauta humano Taylor, junto con una leyenda del cine Edward G. Robinson como el Dr. Seuss y un joven James Brolin como uno de los simios. La modelo Linda Harrison, con el nombre más apropiado del mundo, también fue presentada como un simio, aunque finalmente interpretaría el interés amoroso humano de Taylor, Nova. El maquillaje fue realizado por John Chambers, quien durante la Segunda Guerra Mundial hizo prótesis de extremidades y restauraciones faciales para soldados heridos y desfigurados. Utilizando los mismos conceptos que había diseñado para los sobrevivientes de la guerra, Chambers llevó sus talentos a Hollywood y se convirtió en uno de los diseñadores de maquillaje especial más cotizados de la ciudad, creando las orejas del señor Spock en Star Trek, entre muchos otros créditos notables. Una vez que Zanuck vio la prueba en pantalla, dio luz verde para el planeta de los simios, aproximadamente tres años después de que Arthur Jacobs presentara por primera vez el libro a los estudios. La película recibió un presupuesto de 5 millones 800 mil dólares, con un millón destinado al departamento de maquillaje de Chambers. La producción utilizó alrededor de 80 miembros del equipo para trabajar en varios departamentos de vestuario, arte y maquillaje. Supuestamente había tanta gente trabajando en ese planeta de los simios que varias otras producciones de Hollywood se retrasaron hasta que el equipo estuviera disponible. Para poner la situación más peluda, y no hablo precisamente de pelo de changos mugrosos, Fox recortó al calendario de rodaje 10 días, obviamente dando a la ya difícil producción una sensación de urgencia aún mayor. El director Franklin Schapner estaba comprometido a poblar su película con actores veteranos. El papel de Sira fue ofrecido a la legendaria Ingrid Bergman, pero ella lo rechazó. Años después, su hija Isabella Rossellini revelaría que rechazar esa película fue uno de los mayores arrepentimientos de la carrera de su madre, de la de ella. Edward J. Robinson estaba preparado para interpretar al Dr. Sayers, pero desafortunadamente se enfermó demasiado para desempeñar el papel, aunque años más tarde se uniría a Charlton Heston en otro clásico de ciencia ficción, Silent Rain, siendo este el último papel de Robinson. En cambio, el Dr. Sayers fue interpretado por Maurice Evans, quizás más conocido en ese entonces por su papel en la exitosa comedia Bewitched. El personaje del científico simpático, Cornelius, fue ofrecido directamente al actor inglés nacido en los Estados Unidos Roddy McDowell, mientras que la esposa de Cornelius, Sira, fue interpretada por Kim Hunter. Como se mencionó anteriormente, Linda Harrison interpretaría a la humana primitiva Nova, aunque hermosas estrellas como Rachel Welch y Ursula Andress fueron primero consideradas para ese papel. Los actores que interpretaron a los simios se encontraron con más de lo que esperaban cuando comenzó la producción en mayo de 1967. Inicialmente, aplicar el maquillaje tomaba alrededor de seis horas, pero en un buen día mejoraban solo a tres. Naturalmente, hacía calor durante el verano en California y llevar el pesado maquillaje hacía las cosas aún más incómodas. Los actores se dieron cuenta que tenían que sobreactuar con sus expresiones faciales para transmitir emoción a sus personajes y tenían que mantener sus rostros en movimiento constantemente para que los aparatos de maquillaje no se endurecieran. Peor aún, no podían quitarse el maquillaje hasta que terminara la filmación del día, lo que significaba que tenían que comer o beber la mayoría de sus comidas con pajitas o pitillos o popotes o como le digan en tu país. Y como muchos de los actores eran fumadores, se usaron boquillas para cigarrillos para satisfacer sus hábitos y se veían muy cool. La actriz Kim Hunter parecía tener el peor momento con el maquillaje. Lo encontraba claustrofóbico hasta el punto en que necesitaba tomar Valium todos los días antes de que se lo aplicaran en la cara el maquillaje. Y aunque Charlton Heston no estaba en un maquillaje pesado, pues no lo tuvo mucho más fácil. En marcado contraste con los personajes nobles y heroicos por los que era conocido como Ben-Hur y Moisés, Taylor era constantemente golpeado por sus opresores. El personaje está a menudo semidesnudo y completamente desnudo también, lo que significa que el caliente sol del verano siempre estaba horneando la espalda del actor y tenía que usar botines de goma en sus pies para evitar que se dañaran demasiado durante las muchas escenas en las que debía correr. Y aumentando la miseria, Heston sufrió de gripe durante la mayor parte del rodaje. Se consideró retrasar la filmación un tiempo para que el actor pudiera recuperarse, pero Shabner pensó que el estado desmejorado de Heston añadiría a la tortura del personaje cuando Taylor grita su línea inmortal. La voz de Heston estaba genuinamente ronca debido a su enfermedad. Ser rociado con una manguera de agua empeoró aún más su condición, pero hay que admitirlo, el actor fue un gran profesional y dio una actuación magnífica. Las primeras escenas filmadas para la película fueron las secuencias iniciales con Taylor y sus acompañantes astronautas estrellándose en un nuevo mundo extraño. Esta sección fue filmada en Utah. Como hacía más de 30 grados todos los días, los miembros del reparto y del equipo se desmayaban regularmente. Incluso se dice que Shabner cayó al suelo una tarde. La mayor parte de la película se filmó en el set de Malibu Ranch de Fox. La arquitectura de la ciudad de los simios se inspiró en la región turca de Cappadocia, famosa por sus formaciones rocosas únicas. Un peculiar ritual parecía ocurrir entre los actores durante el rodaje. Al igual que en la película, las tres especies separadas de simios se segregaban en sus propios grupos, con los chimpancés pasando el rato con otros chimpancés, los orangutanes permaneciendo con otros orangutanes y los gorilas solo comiendo con otros gorilas. La mayoría de los actores probablemente ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban haciendo, aunque Kim Hunter dijo que intencionalmente no pasaba tiempo con los orangutanes porque, en el mundo de la película, así se dividía el sistema de clases. Ahora, por supuesto, no podemos hablar del planeta de los simios sin discutir su clímax. Entre los más famosos de la historia del cine, aunque hubo varios posibles finales escritos, los productores se quedaron con el concebido por Rod Serling, donde Taylor descubriría que en realidad estaba en la Tierra después de ver los restos destruidos de la Estatua de la Libertad. Filmada en Suma Beach en Malibu, el final solo se reveló a miembros específicos del reparto y del equipo. Se omitió intencionalmente de la mayoría de los guiones porque Fox no quería que la sorpresa se infiltrara. La imagen final de la película, donde se ve la mitad de la Estatua de la Libertad en todo su esplendor, es una pintura mate, pero el esqueleto físico de la estatua fue construido a unos 21 metros sobre la playa. La cabeza y la antorcha fueron construidas con papel maché y se colocaron sobre un gran andamio donde la cámara podía moverse más allá de ellos y engañar con el tamaño real. La historia del cine hecha simplemente. Aunque aparentemente fue difícil conseguir que alguien realmente escalara la estructura elevada. La producción del film concluyó en agosto de 1967, habiendo durado tres meses muy calurosos. Supuestamente, las escenas de la película se filmaron todas durante los meses de otoño e invierno, ya que los productores habían aprendido la lección después de soportar la sofocante producción de verano. Cuando El planeta de los simios se estrenó en abril de 1968, la película fue un éxito inmediato y finalmente recaudó unos impresionantes 32 millones de dólares en los Estados Unidos. Una ganancia considerable teniendo en cuenta su presupuesto de 5 millones. La película fue nominada a dos premios Oscar, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Banda Sonora para Jerry Goldsmith y ganó un premio honorífico por los espléndidos logros de maquillaje de John Chambers. Naturalmente, se planeó rápidamente una secuela y dos años después del original, Beneath the Planet of the Apes, fue lanzada. Siguieron tres secuelas más durante tres años consecutivos, aunque los presupuestos y las ganancias inevitablemente fueron disminuyendo. En el 74, se estrenó una serie de televisión del planeta de los simios en CBS, aunque no tuvo éxito y terminó después de solo 14 episodios. Esto fue seguido por una serie animada en el 75 llamada Return to the Planet of the Apes, pero también duró solo un corto tiempo. Parecía que los simios finalmente iban a extinguirse. Pero por supuesto, todos sabemos que no se quedarían en el olvido por mucho tiempo. Después de intentos fallidos, una nueva versión del clásico fue dirigida por Tim Burton y estrenada en julio de 2001, con su propio maquillaje impresionante y su intento de un giro inesperado al final. Aunque esa película no fue exactamente un buen inicio de la franquicia, un nuevo reboot comenzó en 2011 con Rise of the Planet of the Apes, que reavivó con éxito la fascinación del público con esa serie. Y aún así, muchos creen que la que lo inició todo no ha sido superada. Con su mezcla de comentario social y acción emocionante, su suspenso y drama, sigue siendo una película única, a diferencia de cualquier otra que la predeciera, y ha sido referenciada en innumerables películas, programas de televisión y otras ficciones que le siguieron. Lo que comenzó como una idea extravagante que tuvo muchos detractores, se convirtió en una de las marcas más icónicas del cine. Parece que esos monitos haciendo maromas resultó de hecho muy buen negocio. ¿Y tú qué piensas? ¿Viste el planeta de los simios por primera vez cuando la estrenaron? ¿O te enteraste de todo cuando ya era mainstream porque eres un millenial? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a Yo Hablo en Español!